Hola, estás en Emilius VGS. Hoy te traigo el segundo video esperado de los nuevos tracking de Spark R que han sido anunciados en su versión 126. Me refiero al 2D Body Tracking. Vamos a realizar un tutorial de iniciación. Como siempre, dejo los archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos un proyecto Sharing Experience. Quiero enseñarte el proceso simple. Actualmente, para generar este tipo de efectos, es necesario habilitar una capacidad en Opción Propiedades. Por eso, entramos aquí. Deshabilitamos Facebook. Este efecto solo funciona para Instagram. Luego, en Capacidad, agregamos Body Tracking. Y luego, el 2D Key Points Body Tracking. ¡Listo! Ahora, habilitamos el Patch Editor. Como verás, no existe un Body Tracking como tal. Lo que existe son elementos para agregar en el patch y colocar en partes establecidas del cuerpo. Creamos un rectángulo. Y este tendrá un material de color rojo. En el Patch Editor, agregamos Body Finder. Luego, Body Select. Y después, utilizamos una parte del cuerpo como Neck. Finalmente, tomaré el Position del rectángulo y lo conecto. Vemos como el rectángulo se ha posicionado cerca del cuello. Podemos agregar otros puntos como el Head 2D y jugar con las conexiones. La dinámica es la misma. He querido hacer este proceso para que entiendas la lógica básica del proyecto. Ahora vamos a trabajar con la plantilla, que es la opción más recomendable, pues tiene todos los elementos seteados listos para hacer los ajustes necesarios. Abrimos Body Movement. Se demora un poco en aparecer. Listo. Acá tenemos nuestra armadura de neón y entendemos como estos objetos siguen nuestros movimientos. En el Patch Editor, podemos comprender que el efecto utiliza Render Pass. Y más abajo, encontraremos todo el proceso para agrupar y definir correctamente los espacios establecidos para la armadura. Dentro de la jerarquía de trabajo, podemos ver que existe un Null Object apagado. Si lo habilitamos, veremos los Tracking Points establecidos anteriormente. Por el momento, no vamos a trabajar con este, así que solo nos quedamos con el Null Object llamado Rig Null. Te recomiendo deshabilitar el Block llamado Background Color. Al desglosar la información, podemos ver cada parte del objeto dividido en Head, Glasses, Torso, Right Upper Arm y así sucesivamente. Pueden mirar todos los elementos y darse cuenta que existe un mismo material. Y esto significa que existe una sola imagen que está ordenada de tal manera que coincide con las partes del cuerpo. Este se llama Body Matte y es perfectamente reemplazable. Hacemos clic derecho a su nombre y aparecerá la opción Reveal Explorer. Y encontramos su ubicación. Este es el archivo que permite distribuir los objetos 2D por el cuerpo. Tenemos que usar esa plantilla. Por eso nos vamos a Photoshop para trabajar adecuadamente. Acá tenemos el archivo. Ahora necesitamos una imagen que esté distribuida de tal manera que pueda dividirse correctamente en partes del cuerpo. El clásico ejemplo es usar el esqueleto. Y felizmente en Internet hay muchas imágenes donde escoger. Por cierto, esto lo encontré en Google y directamente en una página relacionada a la técnica de Paper Doll. Este es un hermoso ejemplo de esqueleto. Te recomiendo que investigues qué tipo de imagen te conviene y por supuesto crees tus propias imágenes. Es siempre la mejor opción. Bueno, en Photoshop hacemos el proceso de borrar el fondo. Para este prototipo usaremos varita mágica para eliminar rápidamente. Limpiamos algunas imperfecciones. Con la herramienta lazo vamos seleccionando las partes del esqueleto. Lo copiamos y lo pegamos dentro del espacio adecuado de la plantilla. Y también lo ajustamos. Si se dan cuenta, hay una parte que sale fuera del espacio. Lo que podemos hacer es pintarlo con el fondo. Seguimos el mismo proceso con otra parte de nuestra imagen. Utilizamos el lazo para cubrir toda esta parte. Copiamos y pegamos en la plantilla. Por supuesto, lo ajustamos. ¿Qué tal va quedando? No te olvides de borrar los elementos del fondo de la pantalla. Perfecto. Ya entendiste la lógica. Vamos a completar todas las partes. Ya estamos listos. Solo un último consejo, borra los logos de Spark R para no tener problemas cuando subas el archivo. Seleccionamos todas las capas y combinamos. Ahora exportamos en formato PNG. Regresemos hacia Spark R. Agregamos nuestra imagen dentro del proyecto. Y buscamos el material Body Matte para cambiar la textura. ¡Listo! Parece que funcionará. ¡Vamos a probarlo! ¿Qué tal? Soy huesito, el esqueleto balearín. Me encanta el efecto, se ve muy bueno. En verdad, el 2D Body Tracking está genial. Esperemos pronto tener más features para efectos increíbles. Dejo el link de mi efecto en el primer comentario. Y no te olvides de suscribirte y darle like. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!